¿Quién es tu menor que el barrio? ¿Quién es tu menor que los grandes amigos? Hoy somos después de amarnos ¿Quién es tu menor que los grandes amigos? ¿Quién es tu menor que el barrio? Aquí somos después de amarnos ¡Solores de un millón! ¡Ven a estar despreciando por ti, por ti y solo por ti! ¡Esta se va para adentro! ¡Ven a estar despreciando por ti, por ti y solo por ti! ¡Ven a estar despreciando por ti, por ti y solo por ti! ¡Ven a estar despreciando por ti, por ti y solo por ti! ¡Qué bueno, Javi!